Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3 Este juego que me tiene muy, 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 muy enganchado, la verdad es que es uno de mis juegos favoritos Aparte de que este juego a mi es que me tiene una peculiaridad Una peculiaridad porque realmente cuando, llevo ya un tiempo jugando a lo mejor cuando ya me convierte en emperador y demás Ya se vuelve un poquito más monótono dentro de, bueno, era emperador, pasa un tiempo Y la verdad es que ya es como que dices, tienes la sensación de, has llegado a lo máximo que podías hacer en el juego, ¿no? El problema es, el problema es que es que luego a lo mejor te cansas, te tiras un tiempo parado Y luego ves algún DLC nuevo o ves cualquier cosa y tienes, es decir, a lo mejor lo más tonto del mundo, ¿no? Ves que de repente tus amigos quieren jugar a Riz o lo que sea y dices, uff, es que para jugar a Riz es que yo tenía un juego muchísimo mejor, ¿no? Y entonces te acuerdas del Crusader King 3 y vuelves a jugar y te vuelve a enganchar como la primera vez, ¿sabes? Es decir, eso es una de las peculiaridades que por lo menos a mí me pasan con este juego Pero vamos a continuar, vamos a continuar con nuestra, nuestra, bueno, nuestras misiones, por así decirlo Que es al final ser el emperador de toda, de toda Escandinavia, ¿no? Sería todo esto, ¿no? Escandinavia, efectivamente Algún día seremos el emperador de todo eso, ¿vale? Pero de mientras vamos a ir fastidiándole la vida, por ejemplo, a Yuslandia Hoy toca, hoy toca a Yuslandia eliminarla por completo y el ducado de Bisby volverá a ser nuestro No nos van a dar ningún problema Y luego posiblemente este condadillo Porque nosotros no tenemos a estos de aliado Espérate, eso es mentira, espérate ¿Me lo he inventado? ¿Por qué me lo he inventado? No debería de haberme lo inventado Pues me lo he inventado y no sé por qué A lo mejor, a lo mejor vamos a dejar que pase un poquito el tiempo Es que a lo mejor hice la petición a última hora y no... Y paré el juego, no lo sé El consejo debe protegerse de las conjuras Muy importante A esta señora le tenemos que caer muy bien Obligatoriamente, ¿eh? Vamos a enviarle un buen regalo Nada, tío, este buen regalo no... Hay que ganársela Sí o sí Eso es más importante que todos los vasallos juntos Esa mujer es la que nos... Vamos La que nos da la vida Literalmente hablando, ¿eh? Esa mujer puede hacer que te maten A ver, espérate Me parras Tenemos dos personas nuevas aquí Que vamos a ganar 15 de estrés No lo podemos permitir Este también No lo podemos permitir Vale, bien Prisionero, tenemos un prisionero ¿Podemos pedir rescate por él? No ¿Quién es? No, pero lo podemos matar Muerto A ver Mi brazo contra el tuyo ¿Qué me dice? Eructa mi hijo Fernando Ostras, este es mi hijo Fernando, ¿no? Eructa mi hijo Mi, mi, mi hijo Fernando Entre trago y trago El joven flexiona los músculos orgullosamente ¿Crees que puede ganarme en un pulso? Vamos al mejor de tres El tenedor se detiene De camino a mi boca Pero La taberna estaba En vítores Descarados Y gritos Y miembros menores De mi séquito Están ansiosos Por presenciar el enfrentamiento ¿Me desafías? Y tengo la posibilidad De que De ganar un 75 De fama Mayor opinión con mi hijo Que no me hace falta Entablar amistad Dice Esto tiene peor pinta Claro Conozco un par de trucos Pero tengo mayor posibilidad De De perder Pero justo Justo ahora Y me ha venido de lujo, tío Voy a perder estrés Gano 35 de No era piedra Es fama, fama Pierdo estrés Por lo de tímido Y Fernando Le caigo un poquito peor Pero es que Como es mi hijo Me llevo tan bien Ala Fernando, estoy comiendo Vete a molestar a otro Como si fuese un niño, tío Muy bien Continuamos Y Y vamos a empezar fuerte ¿Vale? Porque mira Ya tenemos casi todos Los soldados Y No nos lo vamos a pensar ¿Vale? Ellos Encima Aparte Algo ha pasado Algo ha pasado Aquí, eh Algo ha pasado aquí Algo ha pasado aquí Creo que el padre El padre Que con el que me llevaba Tan bien, tan bien, tan bien Ha muerto Murió por sus heridas Porque estaba Era flagelante Y estaba herido Y ha muerto Por su herida Y entonces Lo ha heredado Todo Pues Su hijo Y ahora Su hijo No es que sea débil Es que es súper Mega débil ¿Vale? Ahora La ocasión La ocasión Ha llegado Chicos Vamos a declarar La guerra Y vamos a Eh No podemos subyugar Porque solamente Podemos hacer una subyugación En toda la vida ¿Vale? Es decir Nuestro hijo Si que podría subyugarlo Pero Como esto da igual Porque es un condado Gastamos 125 125 de piedad Y Eso es lo que vamos a hacer Vamos a ver Donde dejamos nosotros Nuestro ejército La última vez Donde lo convocamos Es que ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Aquí abajo estaba Si vale Que hicimos Fuimos a ayudar A nuestros Aliados Vale Bien Vamos a Vamos a invocarlo A todos ¿Vale? Este ya puede A la gente Este va a ir A por aquí Este va a ir A por esta parte Y este Va a ayudar también A la conquista Directa El ejército Normalmente Se Se divide Porque las poblaciones Porque las poblaciones Por ejemplo Cada Cada territorio Tiene unos límites De suministro ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que Que esos límites No se va No se deberían De superar Entonces por eso Nuestro ejército Aunque lo pongamos En un sitio ¿No? Luego se dividen En varios Pero más que nada Es por el tema De Por el tema De Para que no haya Pérdida en el ejército Nada más Van a empezar Vale Esto por aquí Bien Le hemos pegado Una paliza De la repaliza ¿No? Es decir Ya es que no les queda Ya no les queda nada A los pobres ¿No? ¿Tienen dinero suficiente? Como Es que no 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 Es mentir Es mentir No No tienen dinero suficiente Pueden tenerlo dentro de No sé cuánto Estaban costando Justo Mantiene justo Cínico Y moderado Justo 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 Está bien Justo Está bien Sí señor Que lo siga manteniendo A ver Cómo es lo que yo iba diciendo Aquí Lo del tema De los mercenarios Pueden contratar 160 No No Es mentir No van a poder No van a poder Ni comprar Ni mercenarios Ni nada Niño de regreso Porque lo acabamos De mandar A una cena Y ya está Pues nada Pues vamos a esperar 200 244 169 No tienen nada que hacer Mira aquí están regresando Se van a estampar Por supuesto Porque no les queda otra Lo único que pueden hacer Es intentar Frenar un poquito Lo inevitable Se van a ir directamente A la capital Sí Bueno ya hemos ganado Vale Vamos a pegarle La repaliza Por así decirlo Vamos a pegarle La repaliza Muchísimo Y dice Aborrecible Rey Que vida sea Corte y miserable Es decir Que mi vida sea Corte y miserable Eres un adversario Mayor de lo que hubiera imaginado Para poner fin Al derramamiento de sangre Accederé a tus exigencias Por supuesto Y ahora Y ahora señores Señoras y señores Oficialmente Oficialmente Tengo dos reinos Tengo el reino de Dinamarca Entero Y el reino de Suecia No lo sé Si el reino de Suecia Realmente lo tengo Espérate A ver Como Ah Espérate Aquí por reinos Reinos Reino de Dinamarca Sí 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 De hecho De hecho No Por aquí Esta parte Esta parte Creo que no la tengo Espérate No Justo 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 Eso me falta Esta parte Me falta Para tener el reino entero A ver No hace falta Realmente Pero estos Vasallos Normalmente Suelen ser más obedientes Porque Serían Son De yure Como que dicen Que pertenecen A nuestro A nuestra La propiedad Por nosotros A raíz De Escocia Sí No de Escocia No de Suecia Oye Si es que siempre me lío A ver Asedio ganado Me ha ganado 19 Combatientes Vale Sobrino liberado Sobrino encarcelado Sobrino liberado Se ha disuelto Una facción Dirigida contra de ti Perfecto Sobrino Prisioneros Capturados Y asedio ganado 15 Vale Perfecto Entonces tenemos Hemos ganado dinero Vamos a disolver ahora Vamos a disolver Las tropas Tenemos otra vez Exceso De territorios ¿Por qué? Porque uno de los dos Territorios Nos hemos quedado Con él posiblemente Este Nos hemos quedado Nos hemos quedado Con Vis Vigo Visbor Vale Entonces Visbor Se lo vamos a tener Que dar a alguien Y este ha pasado A ser Este ha pasado A ser Ah no Espérate Si, si, si Esto es de este Vale, vale Pues se lo vamos a dar A él Él es Asastru Y nórdico Es vasallo Y campeón Ahora Vamos a concederle El título Vamos a darle Esto Le caen Vale Vamos a caer Un poquito mejor 7 Perfecto Nos quitamos La penalización Tenemos Podemos Exigir Un rescate Pero bueno Ya verás tú Que rescate más Más tonto Tío De 10 No hay nadie más Tío A ver que a la pena Sí Todos los demás Pero todos los demás A base de muerte Y destrucción ¿Verdad que sí? Pues tío Pues todos los demás Van a ser a base De muerte y destrucción Vale Vamos a hacer una cosa A ver Porque me puedo ver fuerte A ver A lo mejor me puedo ver fuerte Vamos a ver aquí En decisiones Y tenemos que Ir siguiendo La posibilidad De Adoptar el método Feudal Esto podría ser Esto debería de ser Nuestro próximo Objetivo cercano ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que es que Yo como persona Estoy a punto ya De morir Tengo 51 años No tengo mucha más Esperanza de vida ¿Eh? Pero Lo que sí podemos hacer Bueno Es que esto No se puede hacer Hasta que no tengamos Que el asastru Es una fe organizada ¿Vale? Es decir Esto es lo más difícil De conseguir Ahora mismo Entonces Para tener Para tener Una fe organizada Tenemos que irnos A este menú A este menú De aquí El asastru Sí Asastru ¿Vale? Y después decimos aquí Reforma Reforma de la fe Asastru ¿Vale? Y tendríamos que darle aquí A reforma de la fe Pero Cuesta 5400 Por fervor actual ¿Por qué? No tiene mucho fervor ¿No? ¿O qué? Esto es que no tiene mucho fervor Bueno, sí Se supone que tiene El fervor lo tiene al 100% Depende siempre Depende siempre del fervor De la fe opuesta Por supuesto Al usar la Tarea Convertir Fe Del condado A ver Por ejemplo Al usar la tarea De convertir fe Del condado Ajá Pues yo que sé No lo sé Yo lo único que sé Que aquí hay que fijarse En esto de Reformar la fe Dice Ah bueno, mira También te está diciendo Mi señorío No tiene al menos Tres lugares sagrados Asastrus Con titulares de la fe Asastrus Vale, perfecto Y me faltan 3124 De devoción Tío ¿Vosotros sabéis Lo difícil que va a ser Conseguir 5400? Es una pasada Tío Es una pasada Es muchísimo Tío Es que me falta Me falta muchísimo Es que aunque pudiera Aunque quisiera Aunque me fuera De peregrinación Que puedo ir Ir de peregrinación Vamos a intentarlo ¿No? Vamos a verlo de viaje Esto sería Una peregrinación Corta Larga Larga Vale Vale Vale, pues entonces Vámonos a A Parderborn Vale Que es larga Venga va Pues ahí va a ser Vale Y también han dicho Ha dicho Ha dicho Ha dicho Que no tenemos Los lugares sagrados Vale Entonces Eso quiere decir Que si nos vamos aquí A lugares sagrados Vale En la misma pestaña ¿No? En esta Dice Donde está Cada uno de los lugares sagrados De los Asastur ¿No? Entonces No está Ostras tío Está aquí Este está aquí Y otro está aquí Ostras Que disperso Tío No me digas eso Ostras Está súper disperso Tío A ver Tengo Este Rannhain 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 Que es este Vale Tenemos Uno Tenemos Este Que es Uppsala Que es este Vale Este Este Y donde están los otros Este de aquí Está Este Este Y donde está el otro No lo habíamos visto antes A ver Estaba por aquí No Está Este Este Vamos a ver Este 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 está aquí Este está aquí A ver Eh 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 Y después Este Este tiene que estar A lo mejor Por aquí arriba ¿O qué? Mira allí A ver Ah Aquí Vale Sí Entonces Joder tío Es que están lejísimos Tío Está aquí Aquí Y aquí Imposible Tío Imposible Imposible Vamos Es decir Una Una locura Una locura Para llegar nosotros aquí Que va tío Ahora lo bueno es Que para reformar la fe Dice No tienes al menos Tres lugares sagrados Vale Entonces Lo único que no haría falta Sería uno Y ya os digo yo Que va a ser este Vamos a estos Estos son nórdicos Vale Estos son nórdicos Pero lo malo es Que enfrentarse Contra 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 lo que viene siendo Inglaterra Bueno Sería nuestro destino Al final Sabes Como Como vikingos Que somos A lo mejor Lo vamos a hacer Nada más que por el tema De la coña A ver El reino de alba Está muy débil Tío Muy débil El reino de alba Yo creo que sí Ahora Que es lo que pasa Que también es verdad Que estos Es que estos son puros vikingos Estos son puros vikingos Los podríamos echar Los podríamos conquistar Yo creo que sí Porque a ver Cómo están Dos mil Mil Bueno Dos mil Mil Dos mil Yo creo que sí Sí, sí Chicos A ver Cambio de planes Ya he dicho Que antes Íbamos a empezar A conquistar Por aquí Por el norte ¿No? Vale Pues no No Vamos a empezar Vamos a empezar A formar aquí Batallas Invadir reino Esto me va a pedir Un montón Reino de Inglaterra Esto cuesta Mil Esto cuesta Una burrada No merece la pena Realmente Realmente Ir a por el condado No 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 A por el ducado En todo caso Es ir a por el ducado Y este ¿Por qué no me da? Ducado Es que Esto está más ¿Hay más? ¿O qué? Este 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 Ya está Sí Pues sería este El El Yarlon De De Yorvich Sería el suyo Sería quitarle este ¿Eh? Y no vamos a tardar mucho No vamos a tardar demasiado Lo que pasa es que también Nos interesa Ir conquistando Por aquí Por el norte Bueno Eliminar Tanto a mi hermano Que mi hermano Es que puede ser un aliado Bueno Es que yo que sé Y después este también Este sobra Y este hombre Tú también sobras En el momento en el que digo Es que está Aliado con un cacique Está aliado ahí Con un cacique Yo que sé Yo que sé Qué decirlo macho Pero esto 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 también debe de caer Esto debe de caer Ir cayendo también Por aquí Por el norte Pero Una vez que nos metamos Que nos tengamos que meter aquí Una vez que nos tengamos que meter aquí Nos tenemos que meter Pero con todo ¿Eh? Y ir empezando a destruir El posible Futuro reino De De Inglaterra Porque nos pueden hacer Bastante Bastante pupa ¿Vale? Entonces vamos a continuar Con el juego Dice Es hora de partir Sí Nos vamos de peregrinación A tomar por furor Posiblemente haya elegido El lugar más caro ¿Vale? Pero aposta Por supuesto Pues bueno Pues ahí tenemos nosotros Nuestros soldados A ver Mi canciller Cacique Afarán Trabajó duro Para convencer A nuestros vecinos Y vasallos Que el tratado de paz Al que llegué Era incorrecto Ilegal E injusto Para mí Vale Vuelvo a ser libre Libre Para declarar La guerra Como me plazca ¿A quién? Yo qué sé Entre bata Estos son Estos son Nosotros Estos son Nada Pues ya está Un trabajo Fantástico Ala Se termina la tregua Con cacique Rikun Rikun Este Pero bueno Es que en verdad Este ya es un vasallo nuestro Si este es un vasallo nuestro Entre mis compañeros Entre mis compañeros Peregrinos Hay una mujer Que predica compasión Y fraternidad Hasta que llegamos Al tema De los infieles Una noche En torno al fuego Ella proclama En voz alta Que son Monstruos abominables A los ojos De los dioses Todos Unos Desviados O asesinos De niños La mayoría De la gente Aparta la mirada Cuando les mira Hoy No filo Bastante rápido No estáis de acuerdo Oh rey No son tan malos Estoy de acuerdo Y no confiaría En nada En nadie Que salga En su defensa Ganas Desprecio Hacia los infieles Bueno Tío Es decir Esto me va a dar Estrés Nada Tío A tomar por culo Soy súper fiel A todo esto A ver hombre Si conseguimos Los cinco mil Tío Si que me voy Es decir Si consiguiéramos Con este personaje Estar muy cerca A lo mejor De la piedad De los cinco mil y pico Si que me Si que me la jugaría Si que me la jugaría Intentar invadir Rápidamente George Y demás Vale Hemos ganado 375 de piedad Y hemos ganado El rasgo De peregrino Vale Que esto es muy importante Ganarlo Porque tiene Precisamente Piedad mensual Más 10% Opinión de la misma fe Más cinco Etcétera Etcétera Vale Entonces nosotros Ahora mismo Ganamos más piedad Todavía Y Que maneras hay Lugar sagrado Ups Ups La Upsala Vale Más 16% Más 16% Espérate 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 Porque tengo esto Pero nosotros También tenemos Aparte También tenemos Esto de aquí A ver Ha sido un viaje largo Se siente bien Al terminar Estar en casa Vamos a parar Un segundillo Este de aquí A ver Este de aquí Se supone Que tendría Que ser este Ah No Solamente Tengo uno Ostras No me digas eso Ostras Es que yo pensaba Que esto era De un súbdito mío No Tío Vas a morir Vamos a ver Promover la cultura Ya ha terminado Ya no hay más cultura Que promover Vale Que genial Maravilloso Señor Le bato en un duelo A ver Aparte de que Vamos a conquistar Un ducado Si señor Vamos a conquistar Un ducado 125 de piedad Ya Que no me interesa Tanto perder la piedad Pero bueno Venga va Vamos a hacerlo así Porque Nuestros hijos Tendrán Tendrán mayor piedad Porque este será Su territorio Entonces A la larga Cuando tengamos Nuestros cinco lugares Que va a ser imposible Por cierto Esperemos que Esperemos que Se reduzca El precio A pagar De la piedad Vale Entonces vamos a hacerlo Vale Vamos a declararle la guerra A este territorio Que no tiene Tiene un par de aliados Pero bueno Se supone que Nos los podemos Cargar rápido Vale Entonces lo vamos a hacer ¿Dónde estaban mis soldados? Mis soldados Mis soldados Si mal no me equivoco Estaban aquí Y los vamos a mandar Para que Nazcan de alguna manera Por aquí cerquita Aquí mismo ¿No? Uf macho Está esto muy 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 Venga Reclutar Vamos Vale Aquí están saliendo Cinco ejércitos Aquí está saliendo Uno Vale Perfecto Vamos a ir a tope Eh Serán aliados Sus dos enemigos Por supuesto Pero no son suficientes Son dos mil cuatrocientos Porque es que son Son muy poquísimos Tío Son muy pocos ¿Vale? Y van a morir Van a morir Y al igual Que también vamos a ir A por todos sus A por todos sus territorios Rápidamente ¿Vale? A ver Vamos a elegir A este de aquí Que los vaya persiguiendo A lo mejor Eh ¿Qué ha pasado? Espérate No, no, no Tú aquí Y yo te he dicho Que tú Es decir Tú Vayas aquí Y que tú A ver A ver Ahí Y tú Que vayas ahí Vale Perfecto A ver cómo se da Cómo se da La batalla Gano Don de marcialidad Por supuesto Eh Velocidad de asalto Más veinticinco Bien Y capacidad de suministro Más doscientos por ciento Bien Esto es muy bueno Tío Esto es muy bueno Esto es muy bueno Sí señor Imposible Bien También esto es muy bueno Porque se ha muerto Nuestra jefe de espía Y nuestro mejor jefe de espía Tío Asayo campeón Veinticinco Lo malo es esto Lo malo es Que es que tengo Es que tengo Muchos pasajes poderosos Y que todos van a querer Un puesto en el consejo Y no los tienen Por lo cual Le vamos a caer muy mal A la gente Espérate Vamos a tener que solucionar Lo del tema De caerle tan mal A la gente Espérate Ven A ver Cincuenta Veintiuno Menos siete A este Venga va Ganarse A ti Enviar regalos A ver si no te he enviado un regalo No Enviar regalos Como voy de pasta Tampoco puedo yo Ir regalando tanto No puedo No debería de haber Mandado regalos Vale Aquí esto también Lo vamos a ganar rápido Estos ya se han Estos han vuelto Ya a tener su Ya no están huyendo Y este vamos a ir Estos dos Van a ir directamente A la capital De los enemigos Tenemos combatientes Enemigos Capturados No quieren nada Pero bueno Nosotros lo hacemos así Y nosotros recuperamos Piedad Las guerras también Nos van a venir muy bien Las guerras nos van a venir Muy bien Porque las guerras Al final Si nos están dando piedad Pues Bueno A ver Espérate Espérate ¿Qué he hecho? No he hecho nada ¿Verdad? Que eso Que Mientras nosotros Sigamos capturando Guerreros Y demás Pues mejor Para nosotros Puedo llamar a mi No No hace falta Nada A ver si en los asaltos Conseguimos Conseguimos Secuestrar a alguien Valioso Aunque sea muy valioso Tío Es que los voy a matar Es que ya El dinero ya No me importa tanto Y fíjate Y fíjate que estoy Pelado de dinero Pero es que creo que Para mi es bastante Más importante Ahora mismo Mira Hemos ganado El 100% Pero no lo vamos a hacer Espérate Hemos secuestrado a alguien No Vamos a esperar Quien sabe Quien sabe Vamos a ver Vamos a ver Esto es que se están aquí Suicidando Capturado Vea Esto es lo que me interesa Capturado ¿Quieren dinero? Si Y vamos a ver Esto si lo ejecuto Me dan más Son 50 Hala Nada Ejecutar Hala ¿Qué tengo que conseguir? 50 tío Esto ya también Van a conseguirlo 226 Como máximo Vamos Seguís capturando Seguís capturando Gente 126 Hemos capturado Gente Perfecto Dos personas Que las vamos a matar Rápidamente Piedad 25 Ya está Venga Este de aquí 235 Por favor Vale Hemos ganado No Nadie Ya está Más No vamos a hacer Así que vamos a Imponer la exigencia Tenemos 2300 Tenemos Exceso De límites No pasa nada Porque eso ahora Lo vamos a solucionar Esto ahora mismo Lo vamos a solucionar Vamos a disolver Los ejércitos No hemos tenido Muchas pérdidas Y ahora nos Pertenece Ahora nos pertenece Esta parte de aquí Que se la vamos a regalar A alguien ¿Vale? Este hombre Este hombre A lo mejor Este hombre A ver Cómo le caemos Le caemos 21 No le caemos Mal del todo Sobre todo Es que tampoco Es demasiado fuerte ¿No? Venga Pues sí Pues este hombre A este hombre Se lo vamos a dar ¿Este quién es? A ver Espérate ¿Este es nuestro? No ¿No? Sí ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No Es hasta aquí ¿Y esto le pertenece a alguien? ¿O qué? ¿Cómo es esto? Esto me pertenece a mí Esto me pertenece a mí Este señor Vale Sí Este le pertenece a esto Vale 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 Espérate A ver Así Pic 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 Eh ¿Quién más se lo podríamos dar? Nada Tío Se lo vamos a dar A este buen hombre A este buen hombre Le vamos a conceder Y ya le caemos mejor Igualmente Con el tema de las conjuras Ahora mismo no hay ninguna conjura Pero también Yo ya debo de Y es muy importante Que como yo ya soy Una persona Bastante 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 Mayorcilla ¿Vale? Mi hijo Eh Es decir Yo tengo que caerle Muy bien A todos mis vasallos Pero a la voz de ya Ya Porque si les cae Ego mal Y mi hijo Bueno yo me muero Y él lo hereda Mi hijo Encima como antes Le caían mal Eh Digo Se pone una Se pone también Un Vamos Una nueva Eh Una nueva Espérate Como de estos Una opinión De estas Negativa Como diciendo Opinión del antiguo sucesor O algo así Entonces dice Menos no sé cuánto Y dice Una posibilidad Hay una posibilidad De que nuestro hijo Cuando todo esto lo herede Le empiecen a crear Facciones Muy altas Muy altas Muy altas Muy altas Vamos a ver la fe A ver cómo se ha quedado esto La fe A ver no Mentido Mi fe Lugar sagrado Ahora ya tengo dos Ahora ya me pertenece Tanto Rana Jaim Y Upsala Vale Y mantenimiento Del hombre de arma Menos 5 Velocidad naval Menos Más de Piedad mensual Por caballero Más 1 Y daño Caballería pesada Más 16 Vale perfecto Y ahora esto de la piedad Que estábamos ganando antes 16% Seguimos A ver A ver si A lo mejor se actualiza ahora No Upsala No Es que ahora Upsala Upsala Y Ranaim Deberían de ser También O es que tiene que ser Mío Mío Es que puede ser Es que puede que tenga que ser Mío Mío Upsala Acaba Es que tendría que haber esperado Hombre Es pasario mío No Es que debería de No tío Porque Por la presente Os invito A un festín En mi corte Vale perfecto Será un placer Una cálida Bienvenida Ostras tío Pues no sé si tendría Que haberlo dejado Esto tendríamos Tendríamos que haberlo Conservado Festín Y conversación En compañía Con un plato de comida Sustituido por el siguiente Mi nuera Quena Sigue hablando De rutas comerciales Y si fuese Y si fue como salimos De ese desastre Seguro que no os aburro Mi señor Y yo digo No no Entablar amistad Con esta mujer Que si Venga va Que si Entablamos una buena amistad Vale A ver Que más Aquí tenemos tres Se pueden encarcelar Tres Vasallos Que quieren puestos Que son cuatro El señor Tu vasallo De Upland Posee títulos Que heredarán Gobernantes Que no son vasallos Tuyos A ver Vamos a ver Que es esto Este hombre Posee títulos Que heredará Dicha persona Que no es Vale Y va a heredar Mucho Espérate Tiene cuatro títulos Si que va a heredar Bastante Porque bueno Tiene más hijos También Tiene muchísimos hijos No Entonces se va a llevar Solamente A lo mejor Solamente se va a llevar Un Un dominio Y un dominio No me asusta El festín Está decayendo Y estoy hablando Animadamente Con mi Rencoroso Cuñada Cacica Me pregunta Mi opinión Sobre oportunidades De inversión Un tema Que le interesa Mucho A mi también Me fascina Ese tema Y entonces Podemos entablar No podría importarme Menos Tú No me interesas Avanzas Avanzas Hacia una relación Íntima Pero si te embarazada Bueno No Entablar amistad Nosotros es Entablar amistad Nosotros somos muy buenos Somos muy fieles ¿Vale? Mayoría De saga Pensador Pez picaz Pues perfecto Muy bien Un hombre Merecedor De dudas No sé Si fue su intención Pero lo que dijo Me hizo plantearme Que le he dado Demasiado Reconocimiento A Sifron Gracias A ver Le vamos a caer mal A YAR Sif Sif A este Pues si ya le caemos mal Tío Pues peor todavía No me dejan más opciones Tampoco A ver También Vamos a empezar Ya a Uff Esto está en guerra Tío No me digas Eso Se está defendiendo Se está defendiendo Pues Defiéndete bien Defiéndete bien Que Que ese territorio Va a ser nuestro Tarde o temprano Ese territorio Va a ser nuestro Tarde o temprano De hecho Es que no sé Si hacer la prueba Es que no sé Si hacer la prueba Es que Vaya 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 Tío lo quiero No sé Cómo te lo digo Ahora Tío Pero me Quiero Ahora quiero Tener esto Tío A ver si A ver Que es lo de la piedad Tío Lugar sagrado Usada Es que no sé Si es Por este lugar Un lugar sagrado Es aquel En el que hay Un lugar de importancia Religiosa Los lugares sagrados En manos de un personaje De la fe correcta Afectarán a quienes Sigan esta fe Tienen También se podrán Crear edificios Especiales Órdenes militares Toda fe Tiene un conjunto De distintos lugares sagrados Vale Perfecto Entonces Otra cosa que iba a mirar Es que lo del tema De la reforma No ha bajado No es que tenía la fe Tenía yo la fe Nunca mejor dicho De que si tuviéramos Más lugares sagrados A lo mejor El tema de no A lo mejor De no llegar a los Cinco mil cuatrocientos Pero sí Parece que ser Parece ser que nos van a tener Que pedir Cinco mil cuatrocientos Como mínimo Y eso creerme es Jodidísimo De conseguir Eso es jodidísimo De conseguir Vamos Ya te digo una cosa Nuestro hijo ¿Qué edad tiene? Tiene treinta y cuatro Bueno es jovencillo ¿Vale? Es nuestra hija Posiblemente La que posible Tiene quince años Tiene quince años Treinta y cuatro A lo mejor que aguante yo Que Cinco años Y este ya tenga cuarenta Tío Mi hija Mi hija Mi hija Mi hija Es que sería Lo suyo Sería que Que tuviéramos Lo antes posible El control de esta persona Para ir Mandarla de peregrinaje Para ir consiguiendo Piedad A mansalva ¿Vale? Vamos a intentarlo Igualmente Vamos a Vamos a intentarlo Vamos a hacer la jugada ¿Vale? Vamos a intentar Quedarnos con el Estos 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 Son Estos son muy débiles Estos son muy débiles Que le den por culo Nos vamos a enfrentar Contra Contra esta persona Le vamos a conquistar El ducado Espérate A ver Vamos a ver Están en guerra Pero porque están en guerra Ah Contra la tiranía Oh Vale Vale Se están Se están sublebrando Vale Vale No pasa nada No pasa nada Vale Que no es una guerra Contra los de Contra los ingleses Vale Entonces vamos a hacerlo ¿Vale? Vamos a intentarlo Vamos a coger A este buen señor Y le vamos a declarar La guerra Por el ducado Y sin pensarnos Los dos veces ¿Eh? Cogemos Nuestros soldados Nuestros soldados Nos llevamos aquí Y vamos a Refrutar el ejército Y nos vamos a ir Festín Volviendo a casa Ahí gano estrés Tío Porque soy tímido Oye El estrés ¿Cómo voy? Voy 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 Celebrar un banquete Que no Porque no La cacería No estará disponible Decidir deidad Personal Esto que Que tiene Piedad por temor Marcialidad Destreza Fertilidad ¿No? Invitar pretendientes Tampoco No 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 vamos a hacer nada Vale A ver Espérate Que se termine Este de aquí Ya está Todo el mundo Todo el mundo Aquí ¿Qué estáis haciendo? 27 de oro Nos va a costar Hacer el viaje Saga Puede casarse ¿Con quién se puede casar? ¿Vale? Vamos a buscarle un pretendiente A nuestra hija Saga Dice Pomerania Nórdica Vamos a ver Estos de aquí Son bastante Estos son bastante poderosos Pero ¿Dónde se encuentran? No están tan lejos ya Estos Estos están cerca Y ojo Y son Potentes Sí Sí Y podemos matriciar Sí 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 Enviar propuestas Sí, sí, sí Eso ha salido Eso ha salido Muy bien A mi aliado El conde ¿El conde de quién? ¿Por qué? ¿Este quién es? Te brindo ¿Quién es, tío? Ah, no Mi aliado Vale, vale Sí, no, vale Este es un aliado normal Es que no tengo muchos aliados Es que no tengo muchos aliados Vale Vamos a seguir Alianza formada Hemos hecho una pedazo, pedazo, pedazo De alianza Contra estos 4.000 4.000 Es que esta zona está fuerte Es que nos van Nos van a llamar a la guerra Mi Mi nuera Quiena Ha dado la luz A un hijo ¡Oh! ¡Un hijo! Mi hijo Y heredero jugable Va a tener un hijo Sí, señor Como esta criatura De la dinastía Debe recibir un nombre Un buen nombre Vale A este sí A este sí A este sí que le vamos a poner Un buen nombre Con la S Joder Con la S Selenio Sí, sí Silvido ¿Qué nombre le ponemos A este A este niño, tío? Pues Tío, le vamos a poner A este A este A este sí que le vamos a poner Corona ¿Vale? El Corona Gamer ¿Vale? Le vamos a llamar Corona Gamer Le vamos a llamar a este hijo Tengo fe en ese hijo Entonces Como tenemos mucha fe En ese hijo nuestro ¿Vale? Entonces Vamos a coger Y lo vamos a educar Nosotros Lo vamos a educar Nosotros Sí, señor Y le vamos a elegir La erudicción ¿No? Posiblemente Para el tema de A ver si conseguimos Sí, sí Vamos a intentarlo Sí Nuestro Nuestro nieto Aparte Sí, sí, sí Es muy bueno Puede ser muy bueno Todo esto A ver Nos están llamando a la guerra Nos están llamando Porque tiene de aliado Somos Cuatro mil Mil Contra cuatro mil Es decir No debería decir A ver, vamos a ver No voy a ir a la guerra Te lo voy a aceptar Pero no voy a ir Vosotros creo que sois Lo suficientemente poderosos Para poder enfrentaros A ellos Entonces no lo voy a hacer Vale O guste más O guste menos Ahora, si pierde esto Ha liado ya Envío por lo menos Mil más, tío No lo sé Están aquí Están aquí Están peleándose Pero no Nosotros tenemos aquí Oh, ostras, tío A ver, espérate, espérate Que yo ya no sabía Que habíamos llegado, eh Nieto ha caído prisionera Bueno, claro Bien, no me puedo Cómo esto por eso Esto está huyendo, eh Esto está huyendo Madre mía Qué jarana, ¿no? Ahí aquí Montada En Inglaterra Y bastante jarana Una verdad Una verdad Vergonzosa Salió a la luz Mi vasallo Va manteniendo una aventura Extraconyugal Con su amante Cacica Yilva Como Pudo profanar Así la santa La santidad De su matrimonio Uf, tío Esto No puede quedarse así Encarcelamos a los dos Les caemos peor Y ellos ganan Y yo pierdo Un nivel de devoción Eso no me Eso no me viene Nada bien, eh Pero que nada Nada, nada Bien Entonces Que le den por culo A estos tíos Esto no puede ser así Le vamos a caer muy mal A la gente Es que ya les caíamos mal Tampoco va a perder Es que lo que pasa Es que tampoco Tampoco nos interesa Tampoco nos interesa Nada de esto, ¿vale? A nosotros nos interesa Ir ganándonos amigos No enemigos A ver, espérate Vamos a hacer una cosa Y es que estos Van a ir aquí Y estos Van a ir aquí Esta batalla La ganaremos Lo más seguro Hemos capturado Joder Al cien por cien Ya, tío Ya te hemos capturado Tío Y si Te matamos Me dan Cien Y veinticuatro De piedra Tío Te vamos a matar A ti Esto sí que es Una Uy, estos dos Sí Ah, no Ah, vale, vale, vale Que hemos encarcelado A estos, ¿vale? Esto sí sería Esto sí sería Vale Pero sí que podemos Pedir dinero por ellos Vale, sí, sí, sí Sí, sí, sí Encima, vamos a ganar dinero Y vamos a ganar Sí, sí Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta muchísimo esto, ¿eh? Vamos a ir a por la capital Sí, vale Vamos a irnos aquí rápidamente A ver, ya tenemos No Ah, no Ha salido Un nuevo Aspirante Ha salido un nuevo aspirante Hemos matado Al antiguo rey Entonces Se ha encontrado En mitad de una batalla El nuevo hijo Y por eso Hemos pasado Del cien por cien Al menos, ¿vale? Una demostración De autoridad Vale, discutamos Métodos de comunicación Gano cincuenta De experiencia Vale, perfecto Y Figura respetada Figura respetada Y gano este Una figura respetada Figura respetada Sí, señor Y entonces Nos estamos ganando Nos estamos ganando A esta persona de aquí Que Menos tres Vale, perfecto Haida Recibe el rasgo De Regateador Adecuado Esta es mi nieta Esta es mi nieta ¿No? Mi nieta La nieta de mi hijo No sé Esto va a caer rápido Esto va a caer un pelín más Más lento Porque sí Pero en cuanto a esto Nos mandamos aquí a todos Venga, chicos Vamos a seguir aquí Capturando a gente Vamos a ir consiguiendo piedad Necesitamos mucha piedad Mucha piedad Mucha piedad Venga Doscientos veintitrés De doscientos cincuenta Los enemigos Es que ya ni vienen ¿No? Posiblemente Porque están por aquí Están por aquí Y están en guerra también Están Están en guerra Habrá que tener cuidado Porque Bueno, no Se están defendiendo Y están ganando Que tampoco Epsa Esto Lo hemos ganado Pero no hemos conseguido nada Porque no era el sitio inicial No era el sitio fuerte Me he quedado ahí engañado A ver Entonces tú También vas a ir Es que no lo sé Es que este Se supone que es Vale Es que aquí Ya estamos Estas zonas son buenas Estas zonas son muy buenas Ciudad Ciudad Esto ¿Qué era? No me muestres eso Baronía Y esto debería de ser Baronía Bueno, si se supone Que era una baronía Esto, ¿eh? Y esto es baronía Y esto es una ciudad Ahí no hay nada Pues vamos a irnos Aquí, sí Aquí 197 Ya estamos también a punto Influencia Eh No Y sí Sí, 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 sí Le vamos a caer mejor Ya de menos 3 Ya vamos a caerle positivamente Que eso es muy importante Asedio ganado Hemos ganado algo Algo de dinero Esto ya está 97 He conseguido, ¿no? Bien Y hemos capturado a prisioneros Genial Vamos a matarlo ¿Nos dan dinero, no? Vamos a matarlo Y esto de aquí Aquí Un secreto Revelado Eh, una Ah, tío No me digas eso, tío Otra vez Otra vez Yo no voy a perder Yo no voy a perder ¿Haida? ¿Mi nieta? Con el campeón Pero que tío Cabrón Que tiene Un tío de 50 años Acaba de acostar Con mi nieta A la mierda, tío Es decir Mierda A la cárcel Tú No puedes ser rescatada No puedes ser rescatado Tú Tú te mereces la muerte Cabrón Tío Acostarte con mi nieta Tío Familiaicida Porque es mi nieta Pero gano 250 ¿Sabes? También Sacrifico a mi nieta, tío No, no, no Todo el mundo aquí No, vamos a ver Me resulta raro Que no me estén Dando la oportunidad De Del tema De la liberación Del rescate No sé por qué A ver Hemos capturado a alguien Eh, cautivo importante Capturado ¿Vale? Bueno Ostras Pero no, no, no ¿Qué va de capturado, tío? Hemos capturado aquí A un montón de peña, eh Hemos capturado aquí A un montón de peña Vamos a irnos aquí Y vamos a matarlo a todos Prisioneros Vale Entonces tenemos a Gandalf Gandalf el gris Este que me está pidiendo 10 Nada, tío Muerto 50 Perfecto Después Este ¿Cuánto me vas a dar por él? 100 Nada Muerto 100 Sí Me gusta mucho más eso Después Este ¿Cuánto me vas a dar? 25 Nada Muerto Y después estos son Los que me faltaban por Igualmente Volvemos a tener Que antes que teníamos El 100% Bueno, para eso El 89 ¿Por qué? Porque sigue siendo Jarn No sé qué Quien A quien nos tendríamos Que cargar Vástago de mi dinastía Mi hija Saga Ha tenido Ha tenido Ha tenido Ha dado la luz A un hijo A un nieto ¿Vale? Como Saga no es mi hija principal ¿No? Pero este es Esta es la que se había casado Con Bueno, con un campeón mío Bueno, campeón Pero porque tiene tierras ¿No? No Tiene derechos No tierras Tío Vaya mierda Tío Ah, vete a la mierda Pero yo pensaba Que este iba a ser campeón De algo ¿No? Pues no Pues parece ser que no Prisionero ejecutado Tengo tres mil Tengo tres mil de piedad Volvemos a Vamos a ver Ahora ya sí Ahora ya vamos a tomarlo Ya A ver A quien Haida Y ref Nada Y esta persona de aquí Es la que tenemos Nada Vamos a aceptar Vamos a aceptar Ahora ya sí Que sí El Imponerla Imponemos Las 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 exigencias Nos hemos quedado Con todo esto Vamos Estamos en guerra Posiblemente Sí Estamos en guerra Por eso no nos podemos A ver Los unimos todos Y los disolvemos Cinco meses No pasa nada Vale No pasa nada ¿Vale? Y Jorvik Jorvik es nuestro ¿Vale? Por ende La piedra también Debería de aumentar ¿O no? Vamos a ver Si es verdad O no Lugar sagrado Vamos a dejarle Un poquito Que piense El consuelo De un amigo Vale Oh pierdo estrés Genial Tío te quiero amigo Te quiero amigo Te quiero Puedo pedir un rescate Por La chica No No La chica va a morir Ah no puedo Ay no puedo Ah no puedo Tío Pues bueno Pos dinero Que también viene muy bien Pos dinero Que también viene muy bien A ver Ya ha pasado un tiempo A ver ¿Dónde se encuentra realmente El sitio sagrado? Lugares sagrados Jorvik Jorvik Que es todo esto ¿No? Sí Y entonces Tenemos destreza Por nivel de devoción Más uno Y eficacia de los caballeros Más veinte ¿Vale? Ya tenemos tres lugares sagrados Entonces ya se supone Que ya teniendo Tres lugares sagrados Ya me dice Bueno estoy en guerra Que eso ya no falta nada Y Me faltan dos mil trescientos ochenta Para llegar a Para Llegar a lo del tema Del coste de la piedad Madre mía Tío Que pasada ¿Eh? Y No me dan nada más Es que no me dan más Es No me dan Un lugar sagrado Uppsala Entonces Es que Uppsala Por así decirlo Es un lugar Que te da No sé Piedad mensual Por caballero Sí Vale Que digamos que Esta es como La bendición ¿No? De De Como yo tengo Dieciséis caballeros ¿No? Entonces por eso Me está dando El dieciséis por ciento ¿Vale? Que no es por Que no es por otra cosa Es que me dan Una piedad mensual Por caballero Más uno Y ya está A punto Y es que es Por Uppsala ¿Vale? Entonces por eso Entonces podemos dar Este territorio Este territorio Se lo podemos dar A alguien ¿Vale? Todo este territorio Se lo podemos dar A alguien Entonces tenemos A este Le caemos menos cien Tío Y este es primo nuestro Tío Este es mi sobrino Este es nuestro sobrino Se lo damos ¿No? ¿O no? Le vamos a dar Espérate Mira Le vamos a conceder Esto de aquí No Espérate A ver Eh Eh Espérate Cacicazo Del Ranks Del Norte Reading Del Norte A ver Se lo damos Le caemos muy mal A nuestro primo Tío Le caemos muy mal Espérate Porque esto Puede ser un problema Rescate pagado Hasta que la muerte Nos separe Tío Mi mujer ha muerto Y he ganado 15 de estrés Vale Y ahora Ya me puedo Volver a casar Eh Espérate 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 A ver Espérate Que han pasado Muchas cosas Yo Me puedo Buscar a otra Mujer Eso Va a ser Un problema De más tarde Vamos a ir A por el Don Progreso Del asedio De infantería Progreso De asedio Progreso De asedio Progreso De asedio Vale Que ahora Asediamos Mucho más Rápido Vale Escocia Tío Escocia Está muy fuerte El reino De Escocia Está muy fuerte El escocés Caimers Está muy fuerte Vamos a ver Nuestro matrimonio A ver Yo por qué Yo por qué Yo por qué Tengo 5 de 4 No tenía 6 El rey Ah, vale Vale Porque mi mujer Posiblemente Me estaba Me estaba dando Mi mujer Entonces vamos a Buscarnos a una mujer Que tenga bastante Administración Esta Polaca Pues sí Bueno, esta tiene 18 Y encima Tengo una alianza Sí, sí Me gusta Mi nueva mujer Me gusta Ya está Excelente Vale Entonces ya vuelvo a tener 5 de 5 Porque Yo esto lo voy a explicar Un poquito Vale Y vamos a parar aquí Vale Entonces Me dice Mi mujer Vale Si veis en el consejo Mi mujer A mí también me complementa Un poquito Mis rasgos Vale Entonces Ayudar al gobernante Significa que me va a otorgar Más 3 Más 2 Más 5 Más 1 Más 2 En todo eso Vale Luego también podría decir No, no, no Gestionar el señorío Y me daría más 12 Posiblemente tuviera hasta 6 o 7 lugares De hecho es que lo voy a hacer Vale 7 5 de 7 Vale Pero a lo mejor no me interesa Entonces Pongo un poquito Que me empieza a ayudar En todo Y a mí me Me complementa Y me deja Yo que sé Es más Es más equilibrado Vale Pero sobre todo Si mi mujer Pues tiene muchísima Por ejemplo Administración Pues por eso aquí me está dando Más 12 Y más 12 en administración Os puedo asegurar Ya habéis visto De 5 a 7 Vale Entonces Si veis que En algún momento Pues decir No, es que tengo muchas posesiones Y no me quiero desprender de ellas Pues entonces Poned a vuestra mujer Que os ayude Sobre todo En el tema de la administración Y si encima podéis Pues como me ha pasado a mí Que la mujer se ha muerto Y a lo mejor ¿Qué te digo yo? A lo mejor te interesaba Al principio Por una alianza Pero es que luego Te interesan únicamente Por la administración Pues lo coges por la administración Ya sabéis Cogeis Lo filtráis por administración Y listo Chicos Entonces Lo vamos a dejar por aquí Con las futuras Futuras Intenciones De seguir expandiéndonos Sobre todo Pues aquí Esto de en medio Al final Pues no nos va a servir de nada Entonces lo vamos Lo vamos a terminar conquistando Y vamos a ir conquistando Por aquí Por el norte Este huequecito De aquí Pues yo creo que Lo vamos a ampliar también En el próximo capítulo Aparte de llevarnos esto Vamos a ir A por otros ducados A por otros ducados Vale No sé si de Escocia No sé si irme por aquí Albajo A Mercia Que Mercia Aunque sea poderosa Es inferior Tiene Son 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 Dos mil Es que son bastantes Son dos mil Dos mil Cuatro mil Bueno pero Tampoco No sé que tampoco Me da mucho miedo ¿No? Mercia Mercia puede caer perfectamente el duque de Mercia puede caer perfectamente, de hecho es que tendrán que ir cayendo por aquí también ducados y condados y demás, por nuestro honor y nuestra gloria, Escocia se está poniendo muy fuerte y Escocia sí que me da miedo, Escocia me da miedo, pues chicos los dejamos por aquí y el próximo día más y mejor, hasta luego